cómics versus películas el eterno debate que toda una nueva generación no logrado resolver en la actualidad creando discusiones entre los seguidores de la mayoría de personajes que han dado el salto al cine dando origen a frases como si no les cómics no eres un fan de spider-man pero qué es lo que define en realidad a un seguidor de spidey les puedo asegurar que no es el número de cómics que leas y tampoco las veces que puedas ver sus películas aunque ambas influyen demasiado en el concepto que puedas tener sobre el personaje mientras que ver una película de spider-man podría significar ver hacia el exterior a través de un pequeño agujero en la pared leer sus cómics se traduce como mirar por una enorme ventana que te da la oportunidad de descubrir un mundo completamente nuevo de las mayores desventajas que existen en el mundo del cine y propiamente en las películas del tipo blockbuster que apuntan hacia el público masivo es la poca libertad creativa que obtienen sus realizadores teniendo que cumplir con todo un proceso lleno de exigencias obligaciones que la mayoría de las veces juegan en contra de los deseos creativos de su director haciendo que inevitablemente el personaje deforme sus principios en busca de una mejor recepción del público esto puede ser sorteado de buena manera si existen las suficientes herramientas e inteligencia para adaptar a un personaje por ejemplo durante la trilogía de Sam Raimi el estudio decidió agregar el hecho de que Peter Parker es el creador de su propia telaraña de manera orgánica el resultado fue tan bueno que en ningún momento de la franquicia te preguntas cómo es que Spidey puede hacer esto formando parte de un todo dejándote envolver por su historia y sus personajes el problema es que ese elemento no es exacto y no corresponde al personaje que fue creado en sus cómics donde Peter inventa un par de lanzarredes y utiliza sus conocimientos en química para crear el fluido que terminará por convertirse en una especie de telaraña al paso de los años este factor daría forma muchas de las historias del personaje donde vemos constantemente Spiderman lidiar con el problema que representa quedarse sin fluido o alterarlo y convertirlo en una herramienta para derrotar a sus enemigos de hecho la telaraña no orgánica es tan importante que siguientes franquicias jugaron con ella incluyendo la idea de los lanzarredes de una buena manera y cuando la telaraña orgánica quiso ser introducida en sus cómics esta no funcionó esto quiere decir que los cómics tienen una ventaja tan enorme en comparación a las películas yo diría que por lo menos en el caso de Spiderman sí y es más de lo que se piensa en un principio el personaje nació en este medio y se ha mantenido en él durante los últimos 60 años dándole todo tipo de historias y elementos que difícilmente veremos adaptadas al cine si tú lo que quieres es conocer a Spiderman de una forma real claro que debes de tratar o intentar de leer sus cómics ya que se trata del canon original que representa de manera exacta al personaje sin embargo lo anterior no significa que por leer cómics seas un mejor seguidor desechando la idea de algunos fanáticos conservadores que constantemente desestiman a sus películas y a sus seguidores hace poco realicé un vídeo donde exponía los que a mi parecer son las mejores adaptaciones de Spiderman fuera de los cómics siendo un muy buen punto de partida para conocer al personaje debido a la fidelidad que representan respecto a su material de origen y en ese conteo agregué a dos franquicias cinematográficas diferentes de hecho yo podría pensar que la mayoría de seguidores menores a los 40 años comenzaron a ser seguidores del personaje gracias a sus series de televisión y sus películas y no forzosamente por leer sus cómics sobre todo en latinoamérica donde no tenemos una cultura del cómic como si la tiene eeuu aún con las bondades del internet y todo lo que esto conlleva es muy difícil introducirse a este mundo por la complejidad de su orden de lectura a mí sin Spiderman rebasó los 900 números hace poco y aunque haya atajos para comenzar a leer la serie continúa siendo un martirio para todos aquellos que quieren conocer sus bases y su origen no es fácil leer cómics pero yo siempre voy a recomendarles hacerlo porque es la verdadera casa de Spiderman es el sitio donde mejor se desenvuelve y donde se encuentran sus mejores historias sin embargo si tú quieres ser un seguidor y un fan de sus películas no hay ningún problema con ello porque vuelvo a repetir hay muy buenas adaptaciones que le hacen honor a su material de origen mi único inconveniente con quedarse solamente con sus películas es el tiempo que un estudio tarda en desarrollarlas y como éste influye en su tratamiento final estar creando filmes cada dos años nos ha demostrado jugar la mayoría de las veces en contra del apartado creativo y esperar como mínimo ese par de años a mí me parece una eternidad pero lo dice alguien que realmente está obsesionado con el personaje y vive de hacer vídeos sobre él al final de cuentas se trata de una decisión muy personal te puedo asegurar que no eres mejor o peor seguidor si lees cómics de Spiderman pero es una realidad que te brindan una mayor ventaja para conocerle a fondo y como debe ser como fue pensado en un inicio esta por supuesto solamente a mi opinión y al final la tuya siempre será la más importante así que dime qué piensas al respecto eres team cómics o team películas tal vez ambos házmelo saber todo en los comentarios no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio